...allí comerciantes y vecinos se manifiestan a esta hora. ¿Por qué, Antonio? ¡No a los edificios vacíos! Pues tienen dos lemas bien sencillos. Primero, no a los edificios vacíos, que es lo que están coreando ahora mismo, y San Bernardo, solución, es lo que reclaman. Por eso venimos, acudimos a su llamada. Nos ponemos en antecedente paz, porque nos dicen que primero fue la residencia de ancianos que había un poco más atrás, ahí detrás. Y hace menos de un mes fue el hospital lo que se marchó de esta zona. Y esto os ha dejado desolados, ¿no es decir? Bueno, esto ha dejado un barrio totalmente desolado, sin ninguna actividad para los comercios y para todos los habitantes de aquí. ¿Tú, por ejemplo, tienes...? Yo soy el farmacéutico de aquí, de una farmacia exacta, sí. ¿Al irse al hospital...? Sí, yo al irme al hospital, lógicamente, como todos los comerciantes, pues hemos tenido un descenso de nuestra facturación. El problema no soy yo, son todos los comerciantes que estamos aquí alrededor del hospital, que nuestro negocio era el flujo de personas que venían a este hospital. Mira, además, estamos hablando de estos comercios, por ejemplo, que se ven aquí, solo con cruzar la avenida en la que nos encontramos. Sonia, en tu caso, tú tienes también otro negocio. Sí, la cafetería. La cafetería que está aquí un poquito, unos metros más para allá. Justamente enfrente del hospital. ¿Cómo te ha afectado a ti la falta de vida de la que vamos a hablar ahora aquí en el barrio de San Bernardo? Totalmente. Yo empecé con cinco trabajadores y al día de hoy estoy sola. O sea, has tenido que despedir a todas las plantillas. A todas las plantillas. Los impuestos son demasiado. ¿Venta a nadie en la cafetería? Nadie. Antes solía dar 150, 200 desayunos. Hoy en día, con un poco de suerte, al día puedo dar 20. O sea, yo sola. Fíjate, y estamos hablando de una cafetería, hemos hablado de una farmacia, establecimientos que podemos encontrar aquí en la zona. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que hace dos años se fue la residencia de ancianos que había aquí. Y hace menos de un mes, como te contaba, lo que se marchó fue al hospital. A uno nuevo, a unas instalaciones nuevas, que además estaban anunciadas, pero el problema es que esto se ha quedado vacío. Entiendo que eso lo notáis los vecinos, ¿no? Porque aquí, ¿qué pasa? ¿Qué situaciones encontráis desde que se ha marché al hospital? Pues el hospital era el único motor económico de la barriada. No existe infraestructura de ningún tipo, no existe asistencia para mayores, no hay guarderías para niños, no hay colegios siquiera dentro del barrio. El motor económico era el hospital. Estamos muy contentos de tener un hospital nuevo en la línea, pero queremos que estos edificios que están aquí detrás no permanezcan vacío durante mucho tiempo. Que tengan un uso en la reivindicación que nos dan precisamente, Maricarmen, porque además hay familias, bueno, vecinos muy afectados, porque ahora tendrán que desplazarse a otros sitios para otro tipo de servicios, pero sobre todo decir vosotros que es que ya por aquí no hay quien quiera venir. No, que los comercios, bueno, esto que se ven aquí, pues sí, también no tienen apenas servicio, pero es que más para adentro hay supermercados y están lo mismo. Después, yo llevo viviendo por aquí 30 años, dos residencias de mayores han desaparecido, una que era Las Monjas, bueno, esa está, no sé, se está utilizando, pero también fueron los abuelos ahí repartidos, después está otra, ahí está cerrada sin utilizarla, y ahora esto también se nos va a quedar aquí vacío. Cosa tras cosa, Antonio, me contabas en el barrio la situación, bueno, hay muchos vecinos, aquí estamos viendo una muestra, ¿no?, muy indignado. Sí, está muy indignado porque este barrio siempre ha tenido la consideración de que siempre ha sido un barrio marginado, y ahora esto que ha ocurrido ha sido lo que es la gota que ha comado el vaso. Mira, vamos a hablar de soluciones, si te parece, Paz, porque también quiero, es importante, porque ellos denuncian la situación en la que se encuentran, pero, Luz, es que tenéis soluciones, vosotros le habéis dicho a las administraciones, a los políticos, en definitiva, a quien nos escuche, ¿qué se puede hacer con todo lo que se ha quedado aquí vacío? Pues lo principal ahora mismo, como el uso de sanitario, la vía más rápida que tenemos que se utilice, bien como un centro de cuidados paliativos, bien como un ambulatorio que no tenemos en todo el barrio, y lo más rápido que vemos es que también hay una falta de un centro de oncología infantil en la comarca del campo de Hidratad, donde tantos niños están tan afectados por esta enfermedad. Porque, Luz, vosotros sabíais que esto se iba a marchar. Claro, es que hace más de 10 años este proyecto se inició con el Hospital Nuevo, y sabían todos los políticos, todos los que han ido pasando, las administraciones, que esto iba a ocurrir. Han llegado los 10 años más tarde y nadie ha hecho nada, ni por el barrio, ni por los comercios, ni por los vecinos, y aquí estamos. ¿Estáis dispuestos a llegar donde haga falta? Sí, donde haga falta, no nos parará nadie. Pues la reivindicación que tienen estos vecinos del barrio de San Bernardo, Paz, porque, como te están explicando, esto se ha quedado prácticamente vacío, no hay actividad, negocios que cierran, y familias que dicen que esto se ha quedado, pues completamente desierto. Gracias, Antonio. La denuncia y la reivindicación de la barriada de San Bernardo de la línea de la Concepción hoy, en Andalucía, directo. Y atención a los miles de conductores que a esta hora seguro...